...gobernadoras de la Patagonia, para poder trabajar junto al CCI en el desarrollo, en el patentamiento y en el registro de la marca de la Patagonia, cosa que hasta aquí no se ha realizado. Un hecho importantísimo en el cual vamos a seguir trabajando en forma conjunta con el CCI, así que el día jueves por la tarde nos vamos a estar encontrando para firmar este convenio y poder resguardar los derechos de los y de las patagónicas. Una obra fundamental que habremos de encarar con toda la expertise y la trayectoria del CCI y que sin lugar a dudas será otro paso para seguir construyendo agenda de nuestra querida Patagonia. Hoy damos un paso fundamental para afianzar y desarrollar la ciudadanía digital. Y empezamos por quienes no son el futuro, sino son el presente, nuestros niños y niñas en tránsito educativo. Son 300 millones de pesos que el CCI habrá de ir desembolsando para poder adquirir 9.000 dispositivos. La primera transferencia será de 50 millones de pesos y rápidamente habremos de dar curso a la compra de 1.500 netbook dispositivos para distribuirlos en nuestras escuelas. Es una de las patas del desarrollo de la ciudadanía digital. Por otro lado, este proceso en el cual se suma y empezamos a trabajar en forma conjunta la Universidad de la UNIPE en todo lo concerniente al proceso de formación, de capacitación para los niños y niñas en tránsito educativo, para su familia, para los profesores, para los maestros, para las maestras, para las organizaciones sociales. Y todo esto en búsqueda del fortalecimiento y el desarrollo de plataformas digitales. Y la cuarta pata de esta mesa, del fortalecimiento y el desarrollo de la ciudadanía digital, tiene que ver con una inversión muy importante que el gobierno de la provincia está llevando adelante con el ENACOM, que permitirá, está permitiendo llegar con la fibra óptica y la ampliación de la fibra óptica para también construir justicia social territorial, porque esto es achicar la brecha digital. Construir justicia social territorial. Ciudades y pueblos del norte, del centro, del departamento Minas, que se han visto privados y estamos llevando adelante una obra histórica. De esa manera, Rincón de los Auces, El Cholar, Caviagua, Aluminé, Villapehüena, Andacoyo, Los Miches, Las Coloradas, Las Ovejas, Huinganco, Curulebú, Pehüena y Aluminé. Estamos llevando adelante una obra fundamental, con cuatro alcances, uno en la zona norte, otro en la zona oeste, otro en la zona noroeste, y la otra también en la zona noroeste. Se instalan radioenlaces de alta capacidad, se instala la fibra óptica en la Ruta 40 con alcance hasta Rincón de los Auces, donde allí tenemos el deseo, las ganas y la necesidad de poder avanzar en tratativas que estamos llevando adelante con vialidad nacional en la nacionalización de la Ruta 6, incorporando el día de mañana el asfalto de un nuevo paso, el paso Pichachén, uniendo Río Negro, La Pampa, Neuquén y Chile.